Este es el colibrí esmeralda, también conocido por los vecinos del sector como el chupaflor. Esta pequeña ave mide aproximadamente 10 centímetros, posee un pico largo y ligeramente encorvado hacia abajo, predomina el color negro en la parte superior de su pico y el rojizo en la parte inferior. Su vuelo es alegre, impredecible, vivaz y causa de admiración para quienes tienen el privilegio de compartir su hábitat, aunque sea por breves momentos. El colibrí esmeralda o chupaflor es una especie única en el mundo, lo que nos debe llenar de orgullo, ya que esta pequeña y agraciada ave es, sin lugar a dudas, 100% hondureña, porque es endémica de Olanchito y solo habita en Honduras. Al noroeste de Honduras, en el municipio de Olanchito, se encuentra un ecosistema muy especial llamado bosque muy seco tropical. Este ecosistema se destaca por cobijar en su seno a una gran cantidad de flora y fauna únicas en Honduras y el mundo. El esmeralda catracho, al igual que sus parientes, se alimenta del néctar de las flores, principalmente de las que son de color rojo. En algunas ocasiones, se alimenta de insectos para abastecerse de proteínas. El esmeralda catracho, al igual que sus parientes, e la fuente, dice la que son de la calla nemp Leonardo Bambi, y pilar el muro y cerebrito, Los niños y bajar, dicen que son un tecl colloeno, y teclanizamos por proteínas. Más al derecho abastrachas, Las ecas. Tranquil. CC por Antarctica Films Argentina